Se acerca el Festival Internacional de la Marinera y Casa Grande continúa sin tener a una escuela que represente al distrito en este evento. Sin embargo, se estaría manejando la posibilidad de organizar un concurso nacional de marinera con el apoyo del Club Libertad y otras instituciones locales. Muy buena pregunta. En realidad, aquí en Casa Grande, nosotros tratamos de luchar y continuar con esto de la marinera, porque en realidad a esto se necesita que nosotros podamos tener un soporte económico. Muchas veces hemos solicitado también apoyo de instituciones, pero de todas formas vamos a coordinar con la empresa, Casa Grande, con la municipalidad, para que llevemos a cabo el primer concurso nacional de marinera selectivo Casa Grande con el Club Libertad de Trujillo. Estamos programándolo para el mes de diciembre y eso sería también un paso para llegar nosotros al nacional, que es en el mes de enero, 29, 30 de enero. Es una danza peruana complicada para quienes recién la conocen, pero una vez que se empieza a practicar es indispensable no dejarla para no perder el ritmo. Bien, para llegar a una competencia el aprendizaje o los ensayos son de continuo, hay que estar siempre practicando para no perder el ritmo, el compás, la fuerza de baile. Y bueno, para aprender a bailar marinera también no hay edad, nosotros estamos enseñando a partir de tres años de edad hacia adelante. Y bueno, hay diferentes categorías y también quiero aprovechar la oportunidad de que aquellos niños o jóvenes que quieran aprender este bello arte, nosotros estamos instalados aquí en Avenida Tahualpa número 110. Mientras el concurso nacional en Casa Grande espera, este 1 de octubre se realizará un certamen en donde 16 parejas disputarán el reconocimiento a mejor exponentes de esta danza en el distrito. Quiero anunciar que tenemos la noche cultural de marinera aquí en Casa Grande, el día sábado primero. Por tal motivo quiero hacer la cordial invitación a todo el Valle Chicama a presenciar este magno evento que va a tener mucha importancia. ¿Cuántos alumnos estarán participando este evento? Tenemos 16 parejas, diferentes categorías. Y bueno, el certamen este va a ser libre, abierto, para que toda la comunidad participe con nosotros y vamos a premiar al talento casagrandino. ¿Esta actividad será abierta a todo el público? Sí, así es, va a ser abierto. Hemos solicitado el permiso a la Municipalidad de Casa Grande. Ya estamos esperando la contestación en estos días. De todas maneras, nosotros estamos con paso firme y yo creo que la Municipalidad también es parte de la cultura, el folclor y nos va a ceder. Una actividad que servirá para poner a prueba los meses de preparación de los chicos a cargo de su profesor Alíndor Malaver.